Yo no sé si eso es la cultura general, el que más me gusta a mí es el fútbol, pero no me gustan el fútbol y el psiquismo, ahora uno puede matizar esa respuesta y hablar de otros deportes, pero digamos que el fútbol y el psiquismo. En Chile, 1962, en ese mundial empató Colombia 4-4 con la Unión Soviética, en ese momento el arquero de la Unión Soviética se llamaba Leher Yacir, la araña negra y el marco gol olímpico marco coli. No sé, yo me voy a votar en la Montau en el Transpilenio, yo me voy a votar, yo creo que lo único candidato que mostó casi, pero yo no tengo ni idea de que pase el Transpilenio en este momento en Colombia. Alrededor del 4.1% más o menos, falta que nos confirmen la cifra oficial, pero ahí está. Sus memorias, su autobiografía que se quedó en el primer volumen, también ese no era un libro de ficción, el del sentido tradicional de su ficción, yo creo que el último de él era memoria de, no es tristeza, que lo veí pues, los dos además. Ahora, vamos. Ah, se me da cuenta de esto, la ciudad de las puertas abiertas, o para ti todas tienen las puertas abiertas. las ciudades de la puerta de Manizales porque mire usted, yo miro Manizales yo y Manizales tiene una condición muy especial, es la ciudad de la educación Manizales es la ciudad en Colombia que más le ha costado la educación como el día de su ciudad